Música Estoy muy feliz porque estar con la robótica con una demanda que hay a nivel de país en focalizar y empezar a pensar la educación desde otro punto es decir, como municipio estar articulando con la provincia una instancia de robótica y tener el espacio como lo tenemos, un espacio tan lindo para que nuestros chicos puedan acceder a esto gratuitamente a los talleres que van a tener y ya poder esquematizar, digamos resolver desde su mente desde otro lado, desde otra visión creo que es muy importante esto lo empezamos a hablar con el Ministerio, con Fernando Lampolla gracias al contacto de Alex Campbell cuando realmente Alex Campbell vino, de Asuntos Municipales quien vino y conoció el nido y dijo Marina ya tenemos que empezar a hacer los contactos porque tenés que tener la sala de robótica y bueno, ver que hoy se plasma esto que él me dijo y que fue tan llevado porque realmente ellos Fernando me indicó primero buscar los capacitadores hicimos toda una busca de capacitadores unos tenían los currículum que habían traído en su momento como yo siempre digo hay que traer currículum uno cuando necesita a alguien buscás en los currículum y según lo que haya allí escrito vas convocando a la gente para las necesidades que van surgiendo y así surgió la selección de Conrado, Ibáñez y de Juan Francisco Pertino quienes bueno, tuvimos que ir a capacitarnos porque en las charlas también con Fernando Lampolla dice no sirve de nada llevar una impresora 3D y que quede como una maceta en un salón sin alguien que la sepa utilizar o hacer que otros sepan utilizarla porque como bien quedó clarito en la charla no es que ellos van a venir y van a decir tenés que hacer esto, esto, sino los elementos están se empieza a construir desde otro punto yo me siento un poco lejana por ahí esquemáticamente a lo que es todo esto de la parte de la ingeniería y el desarrollo tecnológico pero totalmente abierta a aquel que sabe y que puede dar lo mejor a nuestra ciudadanía como yo decía en el año pasado 16.000 puestos se perdieron laborales yo estaba hablando con gente de Tandil cuando vinieron del COPLET también a dar las charlas educativas a los chicos de las escuelas, de la falta que hace y de la pérdida a veces de puestos de trabajo que hay porque bueno, va para este lado para el lado de la tecnología, para este tipo de desarrollo el mundo y bueno, no podemos estar ajenos como argentinos de que esto es lo que se viene y de que esto es lo que hay que trabajar así que bueno, contarle a la gente a nuestra población que a partir de marzo, el año que viene van a estar las inscripciones abiertas van a estar los horarios para comenzar a desarrollar todo esto mientras tanto, nuestros profesores se van a seguir perfeccionando como lo hicieron dos días estuvieron en la Universidad del Ejército de Buenos Aires donde hay toda una universidad tecnológica que es impresionante realmente nos quedamos encantados yo fui a llevarlos los trasladé y estuve con ellos mientras comenzaron después los fui a buscar y realmente un trabajo espectacular el que desarrollan y esta máquina, esta impresora que hoy contamos aquí la armaron ellos la idea es, como decía el Ministerio de Ciencia y Tecnología tener las herramientas in situ en el lugar para cualquier problemática que surja así que bueno, contento que les puedo decir más que la alegría como municipio de poder gestionar conjuntamente tener una provincia que va acompañando ellos ponen esta tecnología que también Naciones Unidas ayuda también a esta implementación y poder nosotros desde el municipio contar con el capital humano de nuestra comunidad para poder ponerlo al servicio de todo el resto de la comunidad y en el municipio de nuestra comunidad y en el municipio Gracias.